¡Gracias viejito! ¡Gracias viejito! Pasando una noche de pasión. Y la chica le dice, qué curioso, hace una hora ni lo conocía a usted y esto ahora estamos acá acostaditos. ¿Quién iba a decir que esto iba a pasar? Y él le dice, yo sabía que esto iba a pasar porque la Biblia lo dice. Mirá. ¿Cómo que la Biblia lo dice? Y la chica agarra la Biblia, dice, pero ¿en qué versículo, en qué salmo? Dice, no, en la contratapa está escrito con birome, la telefonista es retro. ¡Se volvió! ¡Consilio! ¡Gracias!